Y en este instante el señor Claudio Cosano pasa por detrás de mí, y ahora pasa por detrás del hombre iluminado, porque va a estar contándote un Cosano Tip grosso, aplicable a cualquier momento del día. Bueno, como comenzamos la semana pasada, ahora estoy trayendo línea preta por té. Y preta por té muy arreglado, obviamente. Pero bueno, hoy te traigo una solución. ¿Cómo una misma chaqueta, una chaqueta sastre, bien hecha, smoking, la podés usar desde la mañana, la tarde, de un cóctel a la noche hasta el parito a una fiesta? Muy bien. Empezamos por el día. Bueno, acá trajo un vestido blanco y negro, un vestido clásico, con el nuevo largo de falda, fíjate, sobre la rodilla. Un básico blanco y negro, pero que tiene el detalle cosanesco, porque esto no es el género. Estas son todas franjas de tela entrecortadas. O sea, no es una aplicación y no es el género estampado así. No, es tirita por tirita cortada que va formando la manga sastre, y bueno, tiene la terminación de un bies blanco a contraposición del escote que lo tiene negro. Un vestido salvador. Ese es un vestido que va para todo. Está bien. Y es crepe. Crepe. Es un buen crepe de seda natural. Es crepe cuando usé el hecho. Ay, qué rico. Qué rico. Y bueno, y si querés para ir a la oficina, para salir, ir a un shopping, ir a almorzar, una buena chaqueta negra... Me encanta. ...te salva siempre. Me cuesta ponerla por detrás, pero bueno. Ahora la voy a poner por delante, sí. ¿Sabías que Claudio tiene un asistente personal que pidió el canal? Claro, Nikito, Nikito, ¿dónde está mi asistente? Y Coco Fernández, que lo consiente en todo, le dijo, te vamos a dar nuestro mejor hombre. Pero bueno, me lo dieron. Nuestro mejor recurso. Sí, pero bueno, cuesta. Ahora voy a pasar por delante. Bueno, llega el momento de la tarde. La tarde. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué plan tenemos para la tarde? Un bermú quiero. Un bermú. Una salida. Todavía, esperá, no llegaste al asterófito. Señor, le dieron una salida del geriátrico hoy. Tipo 4 de la tarde. Nos vamos a esta propuesta. Ya cambiamos por un pantalón, también en un buen crepe. Y esta prenda que quiero mostrar, que la estoy mostrando hoy por primera vez en la jaula, lo que son los bodys. Miren lo que es esto. Esto es genial. Es un bodys que está totalmente armado a mano. Y que te digo, con esto te puedes ir un cóctel, una fiesta, porque son salvadores. Aparte le pones una falda, una falda, pencil, un vestido, una campana. Y lo bueno, que no se trepan. Es cómodo. Vos te sentás, te parás y lo tenés siempre en tu lugar. Es el bodys trepador. Y la aplicación del encaje depende, ¿no? Exacto. Yo acá traje la versión del bodys manga larga. Por ejemplo, una señora que no quiere mostrar los brazos y estar sensual. O también lo tengo en una versión sin mangas. Ah, me voy. ¿Ves? Ay, no se lo acerques a Mariano porque lo conozco. No me va a entrar. Sí, si son elastizados. Ah, si me entra. No, 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 no. Decirle que no es elastizado. Que no es elastizado. Son de tiro corto. Pero bueno, el bodys es una... Es casi un bodys couture. Es un bodys de alta costura, tal cual. Esto está todo trabajado, recortado a mano. Y en este caso yo no lo bordé, pero perfectamente la clienta que lo quiere con piedra, se lo borda con piedra. Y acá también tenemos la chaqueta. ¿Ves? Hasta con un jinte lo puedo poner. Y ahí va. La misma chaqueta pasa para la tarde. Mirá. Qué lindo detalle de adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro? No, sorpresa. Ah, guay, temerá. Está bien. Este refería a la forrería, que es la seda natural. Sí, pura seda natural. ¿Ves? Y bueno, mirá qué buen traje queda como para irte a un cóctel, a una reunión. Y el coreógrafo. Quedás impecable. Tenemos un coreógrafo. Un coreógrafo. Anielito Labodo. Muy ensayado. Y esto puede ser tanto usado. Con pantalón, con falda. Yo también lo traje con falda, pero ahora, bueno, obviamente lo mostramos con pantalón. Bien. Llega la noche. Te invitan a una fila. Y ahora llega la noche. ¿Querés estar de corto? ¿No querés estar de largo? No, nada. No es un mega casamiento. Nicole, Nicole. Entonces, acá traje una versión de un vestido en terciopelo, de pura seda natural, con spandex. Esto es genial porque se adapta, ¿ves? Ese te hace un cuerpito. Divino. Te dibuja todo. Y tiene una manga, volvemos a la moda de este invierno, una manga con mucho vuelo en gasa de seda natural y grandes puños. Y también, así no podés ir porque hace frío. No, obvio. Entonces, la misma chaqueta. Atención ahora. Préstamelo, amiga. Atención ahora. Te vas con la chaqueta y quedás espléndida. ¿Quién es ella? ¿A quién vino hoy? Porque son cuatro. Y tenemos a Nikita, a Pampita, a Ingrid y a Metagelina. A Elina, ok. Recién llegada de punta de este. Dame a La Elina que la veo un poco así como... Sí, que ahora le voy a... Bueno, le puse un traje de noche espectacular. El marido. Gracias por venir. Y si querés sumarle glamour, me voy a pasar por delante de la cámara porque si no, no puedo. No sé si está arreglado así con el coreógrafo. Estas chaquetas traen un tip. Vienen con una sola. Ahí tenés, mi amor. Y con esto lo levantás y mirá qué terrible chaqueta te queda. Eso estaba escondido en el interior del saco. Claro, es desmontable. La voy a mostrar. Es desmontable. ¿Ves? Entonces te queda un smoking pero de súper alta costura. Y es la misma prenda. ¿Ves? Es muy importante. Una chaqueta toda bordada de piedra. Mi amor tanto que hiciste ensayar. Muy bien. Groso ese detalle. Yo pensé que era un brochecito. ¿Y es desmontable? Es desmontable. Lo podés colocar y estar. O sea, me la puedo poner en el tapado si quiero. Exacto. Tú, tú, tú. Ya te veo todo el programa. Para cerrar, si tenés una súper fiesta, te podés poner un vestido de alta costura todo bordado. Que esta chaqueta también. Está un poco ladeada ella, pobrecita. Está bien. Está volviendo de la fiesta. Llegó cansada Elina. Está volviendo de la fiesta. Está acodada. Está acodada en una maceta, fíjate. Qué like. Y para la foto de Instagram. Volcó. ¿Y a quién no le pasó? ¿Volver a una fiesta? Y dice, no, abrime, por favor. Y te ponés así en la primera maceta que encontrás. Ahí queda divina, ¿ves? O sea, que como una misma chaqueta con un detalle desmontable, podés usarla para la mañana, para la tarde, para un cóctel y versión alta costura con esta solapa toda de cristales. Viste lo que es este trabajo. No te vestís bien es porque no querés. Bravo, cosano, bravo. O sea, tirando tips para... Tráeme la chaqueta, amores. Me la quiero poner arriba de los hombros. Se quiere poner arriba de la solapa. Estás volcado y me han desvestido. Me dejaron las medias puestas que no me gustan. No, cómo te van a dejar palar. No, no, no. No, y voy a estar haciendo prendas así para que las mujeres... ¿Qué pasó que te paras? Necesita la... Tira un poco de brillo. Te está pidiendo a gritos. Va, yo te pido a gritos. La chaqueta ni quería yo. Porque eso es muy día Palermo. Mirá, qué bien que te queda, ¿eh? Hacé así, poné la manito así escondida por debajo. Ah, sí, sí. Para mí tenés que hacer un stand-up. Estén stand-upera tenés que ser. No sé. No sé, tío.